Más que nunca queda, le mirale y decíle que sos Soy el que nunca perdió, desde que nació Donde vivir en un mar, no llegué tarde al sistema Ya estaba enchufado, así funcionando Soy el que ya reunió, será mi opinión La de la familia, de esa que arruma Y si se queden creados, cuídos, cuídos, cuídos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!